Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 9 de octubre y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días, buenas tardes y por si no te veo en todo el día, buenas noches. Me gusta, me gusta. El saludo del podcaster, la maldición del podcaster, suena a todas horas. Sí, sí, que somos un poco como, claro, vivimos un poco en el show de Truman, los que nos dedicamos hasta este mundillo, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Pues sí, estamos bien últimamente, me gustan estos saludos tanto contigo como con Juan, en los que pues no hay mucho que comentar, se dice que estamos bien y a por los videojuegos, ¿no? Sí, es que a ver, si estuviéramos mal, pues se diría. Yo tuve un cumpleaños ayer, ¿eh? Si quieres voy a ir haciendo… ¿Cuántos cumpleaños tienes? Mil. Esta historia es que en el… Esto que voy a decir y sé que es polémico, pero en el colegio de mis hijos la gente es normal y no hace la mierda esta de juntarlos todos, ¿sabes? Que los críos al final no saben si han cumplido años ellos o han cumplido años el vecino del tercero, derecha, ¿sabes? Entonces, pero claro, hacer esto debe ser que en Nochevieja, el ñiqui ñiqui está a la orden del día, entonces sobre esta época hay un montón de cumpleaños, ¿sabes? Entonces es un desfase y tengo otro, ¿eh? O sea, quiero decir, cuatro cumpleaños voy a tener en una semana. Yo estoy a favor de juntarlos, debo decirte, ¿eh? Ya, no, no, por eso te lo digo, por eso te lo diría un poco hacia ti también, la indirecta. Yo no, yo no. Vale, yo no. Bueno, lo hablamos en otro momento, si te parece bien. Eso es para otro podcast, ¿no? Eso es, eso es. No sé si te has puesto, Víctor, tus mejores galas, como se suele decir, porque hoy quieras que no, empezamos hablando de Red Dead Redemption, aunque sea para saldar una vieja cuenta, porque ayer anunció Rockstar que el 29 de octubre, falta poquito, llega el juego por fin a Steam. Una petición clásica, ¿eh? Una petición, hostia, noticia vintage, prácticamente. Esto si buscas en A Night, prácticamente en toda la historia de nightgames.com, desde nuestros inicios, la noticia de Red Dead Redemption 2, o sea, Red Dead Redemption 1, el original, vaya, el de 360 y Play 3. Parece estar cerca de llegar a PC. Ha vivido cuatro rediseños, por lo menos, de la web. Es tremendo, sí, sí, es un juego de hace muchos años ya, desde 2010, puede ser, el Red Dead Redemption 1. Y desde el principio se estrenó, como suele ser el caso con los juegos de Rockstar, solo en consolas. La mayoría de juegos de Rockstar, no todos, pero los GTA, por ejemplo, han acabado llegando a PC con el paso del tiempo, pero Red Dead, Red Dead Redemption 2 también, de hecho, pero el Red Dead Redemption original se resistía. Lo tenían ahí como, no sé qué esperaban, lo tenían en la recámara para, pete todo saber, igual ahora es un buen momento para hacer caja de cara a financiar el juego en el que están trabajando ahora, que no sé si os habéis enterado, pero barato no parece. Y efectivamente sale ahora, un año después de sacarlo en PlayStation 4 y Switch. La sección de PlayStation 4 está un poco pensada para hacer de doblete con la de PlayStation 5, pero eso, se estrenó en consolas de nueva generación, en Xbox no hizo falta porque la versión de Xbox, de hecho, va bastante, bastante bien, bastante mejor que la versión nueva de PlayStation 4 y Switch, que la desarrolla Double Eleven, también desarrollan esta versión de Steam, que parece ser el mismo port, básicamente, que trae el juego original, el Undead Nightmare está celebrada con motivos expansión, como ambientada en una pesadilla con zombies y demás, en el salvaje oeste. Y a priori es eso, no hay multijugador, es la parte para un jugador. Todo lo que hubo para un jugador en su día de Red Dead Redemption 1 está aquí. Y sin novedades, a priori, ni técnicas, ni gráficas, ni nada. Es un poco lo mismo, o la misma jugada que el de Play 4, que de hecho se criticó bastante por no tener un remozado más, pues igual un poco más profundo, ¿no? No se llama Red Dead Redemption Remaster ni nada de eso, se llama Red Dead Redemption, es el mismo juego. Y de hecho en Play 4, no te acuerdas, pero se lió, hubo ahí jaleo, porque iba a 30 frames por segundo. Sí, lo parchearon, ¿no? Yo de hecho no estaba al tanto de esa actualización, lo acabo de leer en anightgames.com, en la entrada de esta misma recarga activa, pero no estaba yo al oro de esto, supongo que en PC estará ya la cosa lo bastante optimizada. Me he metido en Steam, Victor, y tengo dos o tres comentarios, muy breves. Primero, que me ha saltado el tráiler, lo que me gustan a mí, los subtítulos de un tráiler de Rockstar, ¿eh? Con este tono amarillento, siento cosas, a ver cuando los volvemos a ver. Después estaba buscando el precio y todavía no lo ponen. 40, 50 euros, creo yo, ¿qué costará? Pero más interesante me preguntaba por el Rockstar Launcher, no tengo nada claro cómo estaba aquello, y no sé exactamente si hará falta otro tipo de programa, pero sí avisan en Steam, hemos aprendido estos días a mirar estos recuadros amarillentos también, que requiere una cuenta de terceros. Rockstar Games permite la vinculación a una cuenta de Steam. Sí, bien. Yo tengo mi cuenta de Rockstar fenomenalmente preparada para todo. Hay que tener la mano, ¿eh? Hay que tener la mano por lo que pueda pasar. Para el año que viene. Sí, sí, ya te la vas haciendo, ¿no? Un poco en preparación y ya está. Sí, sí. Ayer leíamos también, Víctor, una mala noticia en el LinkedIn de Tequila Works. El estudio madrileño comentaba que habían tenido que cancelar un proyecto, no sé cuántos tenían en marcha, pero ahora parece que se quieren centrar en uno solo y eso implica, como es habitual, por desgracia, una serie de despidos. Hablan de un... Creo que las palabras que usan en el post de LinkedIn es un número reducido o algo así, un pequeño número de personas del estudio, pues por este proceso de reestructuración, como se suele decir en estos casos, del que he estado investigando y, por lo que sé, la reestructuración ha afectado a 11 personas de los dos proyectos que estaban en activo en el estudio. Como dices, la idea es concentrar esfuerzos en uno de ellos, que lo dicen ellos mismos en el LinkedIn y, en total, yo creo que quedarán como 130 y algo personas en Tequila. Ahora mismo eran 100... No llegaba a 150, pues por ahí. Ha sido una cosa notable porque, en fin, supongo que para Tequila como estudio a nivel interno se ha tenido que notar, al final es perder un proyecto, no es simplemente echar a gente, sino que es también dar carpetazo a un proyecto con todo lo que ello conlleva y, nada, con un poco de suerte, la gente que esté, que se haya visto afectada por esta reestructuración, pues podrá recolocarse cuanto antes en otros estudios. Tequila está poniendo de su parte para hacer, para ayudar o para facilitar esta recolocación, así que, así que nada, una faena, una faena. Esto lo podríamos hablar en algún momento con alguien de Tequila, pero tengo la sensación, y sabemos cómo está la industria y cómo está el videojuego, pero tengo la sensación de que han tenido mala suerte. No quisiera simplificar las cosas más de lo necesario, pero entendedme, con sus proyectos más recientes ha habido una serie de alianzas que parecían garantía de muchas cosas y, al final, no te creas. Pienso en Guild, con Google y con Stadia, que entiendo que lo cobrarían bien como título exclusivo durante mucho tiempo, pero que, bueno, se cerró aquella puerta más o menos pronto, ¿no? Y después el Song of Nunu, que parecía, de nuevo, un motivo de celebración, el hacer un juego con Riot, nada más y nada menos, pues si no fue el último de Riot Forge, fue el penúltimo. Por ahí tampoco parece que tenga continuidad la cosa, pero es verdad, al mismo tiempo que la calidad de los títulos se ha mantenido y hay ganas, vaya, de ver qué es lo siguiente de la gente de Tequila. Sí, sí, total, total. Hace poco salían las, creo que fue de Vuego, que recopiló ventas, cifras de ventas de juegos hechos en España, y el más vendido, supongo que el más vendido del que se tiene registro, pero igual el más vendido, en realidad. Pero Comandos 2, por ejemplo, también, evidentemente, fue uno o el Comandos original. Yo creo que el 2 igual vendió mejor, ¿no? El 1, el Comandos, bueno, da igual. Pero era otra época, o sea, las ventas eran más, el público al que te dirigías era más pequeño en general, ¿no? Pero el Deathlight, el primer juego de Tequila, el juego con el que debutaron, que yo pensaba que había sido apadrinado así de una forma un poco informal, rollo, o sea, juntamos un poco de más en los eventos y os damos apoyo en promoción y tal, pero lo editó Xbox Game Studios, ¿no? Yo pensaba que lo había sacado Tequila y que habían hecho algún tipo de trato para moverlo un poquito mejor, ¿no? Que creo que fue el caso, por ejemplo, con el Super Meat Boy y demás. Quiero decir, ahí no lo editó Xbox, pero el Deathlight sí. Y según las cifras de The Bugle, es el juego más vendido de la historia de España con cierta distancia. Igual habría, igual los datos o las fuentes de las que sale esta información podrían ser un poco más completas, pero no creo que vayan muy desencaminadas, te lo tengo que decir, porque el Metroid, por ejemplo, no creo que haya vendido más de 13 millones y medio, creo que vendió Deathlight. ¿13 millones? ¿Tanto? Una barbaridad era, ¿no? ¿En serio? No sé, yo pensaba en 5 y pico o 6, pero puede ser, puede ser, ¿eh? No tengo muy presente esta imagen, sé de qué me hablas. No, no, 4,9. Salía gris por ahí también. Sí, gris. Ah, bueno, y el Rhyme, 4 millones, ojo ahí, ¿eh? Guay, ya ves. O sea, son los dos juegos más vendidos, de hecho, de la lista de The Bugle. El Deathlight con 4,9, 13, ¿eh? Se me fue la olla. Raúl Rubio debe estar escuchando en plan, tía, que me… ¡No jodas! Me deben un buen dinero. Yo no hice la factura por tanto, bueno, ¿qué ha pasado? No, y el Rhyme, que, joder, tampoco lo hacía tan multimillonario. Y luego está el gris, Blasphemous, el Metroid Dread, que 3 millones y algo, dicen, 3 millones y pico. No dan una cifra exacta. Pero tiene varios juegos que, joder, que sí, que han sido un éxito tocho y son un estudio, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, que tiene pinta de que saben buscarse la vida, ¿no? Siempre han tenido tratos. Sí. El Guild fue más sonado igual porque salió en Stadia, que igual fue un regalo envenenado, efectivamente, porque cuando lo han sacado después ya tenía un poco este aura así como de juego viejo, ¿sabes? Como de segundo plato, un poco, que creo que no lo sentó muy bien, pero estaba el juego del Día de la Marmota, por ejemplo, también este que hicieron para VR, sí. Veremos, pues, cuándo y cómo vemos lo nuevo de Tequila y, efectivamente, como comentabas, Víctor, ojalá encuentren otro curro pronto los afectados por esos recortes. Entonces, Hotel Barcelona tiene nombre de juego hecho aquí, pero nada más lejos de la realidad, aunque sí se pasó por el IndieDevDay, el bueno de Swery. Fue allí, de hecho, donde, hablando con Game Reactor, comentó que el juego estará listo a principios de 2025, con lo cual contamos aquí un retraso porque en los vídeos promocionales se ponía la fecha de 2024, ¿no? Es una technicality, ¿no? Porque, efectivamente, el último tráiler, que yo diría que es de mayo, junio, una cosa así, el último tráiler así grande que se vio del juego, que no recuerdo, era de un evento de Japón, un evento para indies, no recuerdo exactamente, creo que sí, que venía un poco de ahí. BitSummit puede ser uno de esos, ¿no? Algo de eso, sí. Mayo, junio, una cosa así. Al final del tráiler, lo he revisado esta mañana y ponía en 2024, y comenta Swery en una mesa redonda o una charla que organizó David Caballero de Game Reactor, que efectivamente ahora están ya puliendo bugs y el juego está, lo que se dice, content complete. O sea, ya está, se puede pasar de principio a fin, está todo hecho, no hay, no faltan cosas por meter, quiero decir, lo único que ahora hay que pulir y corregir bugs y darle un repaso para dejarlo listo para salir y ese proceso pues se les irá hasta 2025, principios de 2025, dicen que está apuntando. También dicen que el nombre del juego, Hotel Barcelona, esta anécdota me gusta mucho porque me parece muy representativa de cómo es esta gente. Que el juego no tenía nombre, pero que un día Swery, o sea, Swery Suda, lo dijo en un evento, en plan, sí, sí, estoy haciendo un juego que se llama Hotel Barcelona con Swery y tal, y que fue como, ah, pues ya está, pues así se llama. O sea, el juego no está hecho en Barcelona, ni mucho menos, tampoco transcurre en Barcelona, ni mucho menos, es una, efectivamente, ida de olla del bueno de Suda, que no sé si se está apartando un poco del proyecto, Víctor. El Swery hacía bromas de que le confunden un poco con Suda, que le dan No More Heroes para firmar, y es verdad que esto empezó como un proyecto, una idea conjunta, pero ahora creo que el Goichi está un poco más con el Shadow of the Tempt. Hombre, a ver, tiene, tiene cosas que hacer, supongo, ahora, ahora, en concreto, a 15 días de que salga literalmente el juego, imagino que estará un poco más metido en que salga aquello bien. También tiene pinta de que están haciendo algo en Grasshopper, que no es el No More Heroes, o sea, el Shadows of the Dam, que es otro juego nuevo. Bueno, se vio la interfaz aquella, ¿no?, de un juego misterioso en algún evento, tío. Imagino, o sea, el Hotel del Barcelona, aunque esté Suda 51 metido, no es de Grasshopper, sino que es de White Owls, que es el estudio de Swery, radicado en Osaka. ¿Grasshopper, dónde están? Pues no lo tengo ni idea, no te sabría decir. Bueno, White Owls está en Osaka, desde luego. Puede que Tokio, ¿eh? En Twitter, Suda tiene de ubicación Tokio. Pues igual están en Tokio. O sea, y están haciéndolo ahí. Trece personas, eso. O sea, es un equipo muy pequeño. Muy, muy pequeño. Y yo imagino que Suda hará supervisión y quedarán para emborracharse y ya. O sea, su implicación no parece muy, muy, muy grande en el proyecto. No lo ha parecido nunca. Tendrá cierta potestad a nivel creativo y dará ideas y supervisará el proyecto. Y estará pendiente en la medida en la que sea requerido o oportuno. Pero no creo que tenga... O sea, no tiene pinta de ser un juego de Grasshopper, de hecho. Que igual es su mayor problema. Claro, claro. O sea, yo creo que nos lo tenemos que tomar como un juego de Swery. Igual que Shadows of the Damned no es un juego de Mikami. Y sí es de Suda, ¿no? Se invierten ahora un poco los papeles. Pero eso, es el juego que viene después de The Good Life. Vamos a recordar, para bien o para mal, ¿eh? Efectivamente. Eso depende de a quién escuche esto. Será como... O será como... Ahí ya la onomatopeya que se la ponga cada uno. Acabamos, Víctor, con la noticia diaria de el juego que desaparece de las tiendas digitales. En este caso es LittleBigPlanet 3, que se va de la Store de PlayStation el 39 de octubre. Finales de este mes. Entonces, la versión de PlayStation 4, en este caso, porque la de PlayStation 3 ya no está. Porque ahí ya no hay ni Store ni hostias, quiero decir. Ahí ya cerraron el tenderete, está cerrado desde hace ya un tiempo. Pero la versión de PlayStation 4 de LittleBigPlanet 3 y todo su DLC desaparece. En la cuenta oficial de LittleBigPlanet son bastante tajantes con el Edge. Porque les preguntaban, ¿y esto afecta también al DLC de otros LittleBigPlanet? Le preguntaba a alguien. Y ponían que era... En plan, cualquier resto de DLC que pueda quedar de cualquier LittleBigPlanet de la historia eran muy tajantes con que hasta aquí, quiero decir. Y esto deja a LittleBigPlanet en una posición rara. Ahora, porque ya no hay ningún LittleBigPlanet a la venta. Sí que hay un juego de Sackboy técnicamente disponible. Ya más les faltaría para dos juegos exclusivos de PlayStation 5 que hay, que quitaran uno de ellos. Ah, no, este salió en la Play 4 también. Ah, pues ya, porque lo quiten. En Play 4 y en PC. Y en PC, bueno, sí, pero eso no cuenta. Eso no cuenta. PC es otra cosa. Ah, tú hablabas de la versión de Play 4. Vale, no, no, Play 4. Sí, sí. Acabó saliendo en Play 4, efectivamente. O salió de lanzamiento. De lanzamiento. No, no, no. No jodas. Noviembre de 2020 salió en Play 4. Qué desastre. Bueno, está bien, hombre. Bueno, está bien. A todos los públicos no le pidas a... No, es la hostia. Es un juegazo, es un juegazo. Quiero decir, que no se me malinterprete. Es un juego fenomenal. Para mí, sigue siendo de lo mejor que hay en PlayStation 5, vaya. Muy guay. Pero es la única forma de interactuar con el universo LittleBigPlanet que hay ahora. A no ser que te lo... Que lo tuvieras en LittleBigPlanet 3, que también se puede seguir descargando, etcétera, etcétera. Lo dieron en el Plus en algún momento. No sé cuándo fue. Y si lo canjeaste en el Plus, también lo tienes ahí disponible, vaya. No lo van a... Uy, se me ha caído el micro encima. No lo van a quitar. No te van a ir a tu casa a borrarte lo del disco duro. Pero no sé qué... Supongo un poco cambio de ciclo. ¿No? Un poco. Sackboy, que era como la mascota... O fue durante unos años la mascota de PlayStation. Ahora hay un nuevo muchachito en la ciudad. Ahora está Astro, ¿no? Ocupando este espacio. Claro. Estoy viendo que en la PlayStation Store recuerdan que LittleBigPlanet 3 está de momento en el catálogo de PlayStation Plus Extra. Ah, mira. Pero pone, la oferta finaliza el 15 de octubre, es decir, la semana que viene. No sé si eso significa que lo quitan del extra. Imagino que sí. Tú hablabas del juego del mes de cuando tocara, lo que es ahora Plus Essential. Sí, sí, sí. Eso si lo tienes y sigues pagando el Plus, pues tuyo es. Pero es verdad que no parece que tenga que ser algo de licencias. Creo que efectivamente es más cosa de pasar página y en Media Molecule, cuando empezaron a desescalar con Dreams, cuando anunciaron que dejaban de publicar actualizaciones, hablaban del trabajo de moderación. Entiendo que es más o menos importante. Supongo que no tenían que revisar constantemente a fecha de hoy si salían penes en LittleBigPlanet 3, pero puede que haya algo de eso todavía. A ver, aquí si quieres hacer un paralelismo con otro juego, en el caso de Red Dead Redemption 1, que sale ahora sin multijugador, entiendo que es por eso. Es un lío. O sea, es una... No sé cómo decirlo. Es un cabo suelto porque tienes que... Supongo que puedes lanzar un juego online o un juego, en el caso de Red Dead Redemption 2, o sea, uno es menos... Igual es más discutible, pero en el caso de LittleBigPlanet es una plataforma de... ¿Cómo lo llaman? USC. UGC. User Generated Content. Ahí está. Entonces ahí tienes que andar un poco con ojo, entiendo, ¿sabes? Y es un juego infantil al final, quiero decir. Es decir, no vas a... Es para niños de 3 a 99 años, pero dejarlo un poco desatendido puede ser catastrófico y te puede meter en líos, entiendo. No creo que les interese, si no pueden dedicarle el tiempo suficiente o el tiempo necesario para moderarlo, tener eso ahí, ¿sabes? Cogiendo óxido. Realmente, y no estoy justificando que lo quiten de las tiendas, ¿eh? Es un comentario aparte de todo esto. Es de otra época, ¿eh? LittleBigPlanet. Es de otra época, sí, sí. Si ves los disfraces, hay aquí una armadura de Mass Effect Andromeda, gratis, por si queréis... Ah, mira, aprovechar. ...pillarla antes de que se vaya, pero... No sé. Lo que en su momento me parecía una estética fenomenal, ahora me gusta, no ha dejado de gustarme, pero eso, es de otra época, sin más. Comentario más inocuo de lo que parecía, ¿eh? A mí no me gustó nunca. Lo sabes perfectamente, vaya. A mí nunca me ha gustado LittleBigPlanet. Le veo cierto valor por lo que tiene de plataforma creativa y la propuesta era, yo qué sé, estaba graciosa, pero yo prefiero mil veces el Sackboy que LittleBigPlanet. No porque me den los niveles hechos, que por cómo soy yo también lo prefiero, sino porque el juego es mejor. LittleBigPlanet se juega muy mal, es una plataforma muy mala. Ya. A ver en qué andan, ¿eh? También con los de Media Molecule, quiero decir. Que después de Dreams no sabemos muy bien qué esperar. A mí no me importaría eso. Un juego que no tuviera que hacer la comunidad, un Tiraway, por ejemplo, algo similar. O sea, saben hacer juegos, quiero decir. Por eso, que no es que Media Molecule no sepan hacer juegos. Saben perfectamente. Les mola mucho la… O sea, tienen una filosofía de compartir un poco el acto creativo con la comunidad y con la gente y se nota que es un… Y aparte es un estudio que incluso con Dreams, que no sé si es muy opinativo por mi parte de decir que fue un medio fracaso, pero supongo que tampoco fue el gran éxito que podría haber sido o el éxito que esperaban que fuera. Incluso con Dreams el rollo era muy guay, en realidad. Porque no era… Hacedme el juego. Con Little Big Planet tampoco fue… Nunca es el tono o el mensaje que lanzaban. No era tomad el martillo y el destornillador y ya os montáis vosotros en la estantería. Sino que tenía un rollo de efectivamente diálogo y colaboración entre el estudio y la gente. Y tenían un… Pues una comunicación y un… ¿Sabes lo que quiero decir? Un rollo de toma y daca con la gente que… No que les hacía los juegos, sino que hacía cosas en sus juegos y con sus juegos. Que es muy guay. Es muy guay. Tiene pinta de ser muy caro también y muy… Porque era una cosa muy hecha a mano y muy trabajada y muy mimada. Pero también creo que el mimo al final se… Pues bueno, lo que pagas hoy por el mimo se te va volviendo, ¿no? Multiplicado, multiplicado, multiplicado. Y no quiero decir que, por ejemplo, que Astrobot, que era el otro muchachito que ya está en la situación ahora al que me refería antes, no tenga mimo. Al revés, es el mismo caso. Es de juego hipermimado que claramente les va a devolver a PlayStation mucho más de lo que han invertido en él. Eso es. Antes lo comentábamos, antes de empezar a grabar. Supongo que todos hemos temido alguna vez por Media Molecule, ¿no? Cuando a Sony le da por hacer recortes y hacer despidos y cerrar estudios. Pero que, hostia, yo creo que… Y no quiero pecar de iluso aquí tampoco, ¿eh? Pero creo que después de lo de Concord, alguien en Sony, decíamos lo de necesariamente tienen que tomar nota, ¿no? Alguien en PlayStation Studios, concretamente, tiene que haber dicho, puf, aunque no nos forremos con lo próximo de Media Molecule, no nos viene mal. Un poco de ese mimo, un poco de ese cariño y un poco de una propuesta que seguramente estará muy alejada de lo que proponía Concord, ¿no? Ojalá veamos pronto lo nuevo de Media Molecule. Aunque se marchó mucha gente importante de ahí, ¿eh? Se marchó el Mark Healy, que era uno de los directores creativos, el Karim Etuni, que era el director de arte. Y creo que están ambos ahora trabajando con Molinete. Eran discípulos suyos, vienen también de Bullfrog y de Lionhead. Y creo que ahora están los dos con Masters of Albion. Gotti of Albion, ¿me estás diciendo? Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Yo, mira, yo me... Creo que hemos sido injustos con Molinux. Por Molinux, perdón. Por una cuestión simple de que cuando él hypeaba a saco sus juegos, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los medios, me refiero a los influencers, me refiero a la comunidad, a todo el mundo, nos reíamos de él y le hacíamos de menos. Entonces, para esta vez, para Masters of Albion, he decidido que por cada gramo de hype, que aporte, por cada euro de hype que aporte Molinux, voy a poner yo dos. Me gusta. ¿Sabes? Como plantar árboles, pero en formato hype de Molinux. Sí, se lo debemos. Yo animo a todo el mundo a hacer, cada vez que Molinux diga que el juego va a ser tal, o que va a salir cual, o que va a durar tanto, multiplicarlo por dos. Y de ese modo, creo que por muy mal que salga el juego, el proceso de hype va a ser tan histórico que vamos a acabar baldaos. No vamos a poder cargar con el hype. Vamos a ser como Sam Porter cuando te pasas por pura avaricia y dices, por mis cojones, yo llevo estos 300 kilos de cajas a la fábrica de él, a los molinos de viento estos, por mis cojones. Eso es la historia del Molinete, ¿eh? Él transporta al hype con el carrito este flotante del Death Stranding. Bueno, y tiene drones y de todo, sí, sí. ¿Tiene drones? Sí, 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 desde luego, desde luego. Pone las piernas estas, ¿sabes? De exoesqueleto. Desde luego, desde luego. Pero en la época en la que lo hacía, en una época de cinismo, de South Park, de humor ácido, de humillación al débil, etcétera, etcétera. Y si algo nos ha enseñado Sam Porter Bridges, es que puedes, sí. La gente con la que te vas cruzando te anima, ¿sabes? Es verdad, ¿eh? Es verdad. Si te dicen, venga, hey, qué guay. Ah, qué bien. Ja, 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 gracias, gracias, muchas gracias por… Toma un disfraz de nutria, cosas así. Al final vas con otro ánimo, ¿sabes? A Molinete le machacamos, le destruimos, le matamos entre todos, oye. Así que… La lío un poco también él, ¿eh? Él lo sabe. Pero la lío sin querer. Eso es verdad. La lío sin querer y nosotros le machacamos queriendo. Esa es la diferencia. Hostia. Lapidario, esto que has dicho ahora, ¿eh? Bueno, pero es lo que hay. Si no lo digo lapidario, al final no le hago justicia a Peter. Lo que me gusta a mí hablar del Peter es, ¿cómo es? Ove, Order of the British Empire. ¿Es esa mierda? O sea, hay que lavarse la boca antes de hablar del Molinete, vaya. Es Sear. Bueno, no sé si es lo mismo, pero por ahí. Paul McCartney. Sí, sí, sí. Tiene una distinción de estas de que conoce, conoció a la puta reina de Inglaterra, vaya. Este, hostia. Con perdón. Sí, sí. La reina de Inglaterra, yo soy muy fan de la reina de Inglaterra, ¿eh? Como decirte. Bueno. Ayer me acordé de lo del Tales of the Kingdom, ¿te acuerdas? Que no emitieron el direct en UK, porque poco después o justo antes de fallecer la reina de Inglaterra, se desveló el nombre. Las lágrimas del reino. Eso es una coincidencia. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado. Sí, 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 sí. Te tengo que decir, no sé, no sé yo si... Creo que es distinto. Sí que tiene una distinción de la orden del Imperio Británico. Ove, Ove, Peter, Molinex, Ove. No es Sir Peter Molinex. De momento. Por, de nuevo, technicality. Y también es caballero de la orden de las artes del otro imperio, del otro gran imperio de Francia. A él le gusta mucho el es imperial. Es una persona imperial, quiero decir. Tiene un porte imperial. Te diré. Así que... Muy bien, muy bien. Lo que me gusta a mí hablar del molinete, Víctor, y aún así tengo que acabar hacia abajo. Ya lo siento, pero al final cuando empiezas a rascar y a leer cosas, acabas encontrando, no sé si malas noticias, pobre, pero sí algún motivo para embajonarte. Estoy viendo que Alex Evans, otro de los fundadores, cofundadores de Media Molecule, que se marchó también del estudio hace no tanto, este estaba una de las piezas clave en el desarrollo de Dreams, vaya, lo vimos en muchos diarios de desarrollo. Lo podemos llamar M&M's. ¿Por qué? Pues porque es dos M's, como los M&M's. Ah, M&M's. M&M's, vale, vale. Pensaba que decías Alex Evans y no me salían las siglas. Ah, no, no, no. Pero que ahora está, escúchame, en mi journey, tú. Hostia. Con la IA. Ya ves. Dime algo más alejado de Dreams y de Media Molecule, eh. Ya ves, ya ves. Es como la hostia, eh. Vamos a matar a Hayao Miyataki, entre todos. No sé cuándo. Pero le vamos a matar. Y esto es un hecho que... No se va a morir, eh. Le vamos a matar. Y esto es una cosa que vamos a tener que vivir con ella. This is an insult to life itself. Otra enseñanza para toda la vida con la que despedimos la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Víctor. Es el lema, además, es el moto de la recarga activa. An insult to life itself. Me gusta, me gusta. Le hemos dado la vuelta al final. Gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Mañana es 10 de octubre. Un dato. Y yo creo que no va a pasar nada al final. Pero que eso. Vuelve mañana a recarga activa. Hablamos ahora, Víctor. Hasta ahora. Chao, chao. Chao, chao.